El proyecto consiste en poner sendas petanales en Garrigoy, Provincias Unidas y en la zona que la rodea, semáforos arreglarlos también y si se puede arreglar un bache que haya por la zona. ¿Trabajaron mucho en este proyecto? Sí, hemos trabajado mucho porque primero fue un trabajo exhaustivo el hecho de buscar qué era lo que necesitaba nuestra zona más que nada porque a lo largo del tiempo cerca de la escuela siempre se ha tenido quejas de cómo ha estado la calle, cómo es que también a veces cuesta cruzar la calle porque hay mucho congestionamiento de vehículos o porque el hecho de también mucha gente termina cruzando más la calle porque no usa la senda petonal.